Mi nombre es Daniel, estoy participando en el concurso de Havana Club 365 días. Las tres cosas que dejaría sería cualquier aparato electrónico, no llevaría mucha ropa, solo lo básico y lastimosamente me tocaría dejarlo a él, me tocaría dejarlo a él. Llevaría, sería una videocámara para registrar cualquier acontecimiento que ocurra en el lugar donde esté. También llevaría una maleta grande para traer muchos recuerdos de todos los países a donde iría. Y por último, llevaría esta camisa a cualquier país que yo llegue, llevaría esta camisa porque es lo que soy, es lo que somos. Entonces, espero que con su ayuda pueda ganar allá abajo, aquí, por acá, no sé en dónde, parece un botón botar. Entonces, para que me colabore, de verdad, les quedo muy agradecido.